Hola a todos, aquí Leves Merlin, grabando en directo, este es el gameplay de Minecraft Y bueno chicos, pues si os podéis dar cuenta, ya hemos decorado un poco la casa por dentro Y por fuera la hemos remodelado, tanto por fuera como por dentro Nos han faltado unos cuantos cristalitos por poner Aquí Arturo que es de asesor Bueno si, Arturo que se ha reformado un poco más Porque yo, me ha quedado tope de rara Lo de por fuera lo he decorado yo Aquí, Arturo, aquí faltaría... Déjame, espere, voy a acabar la casa ya en esto Bueno, los cofres ya los iremos colocando Porque ahora no me apetece nada Lo que vamos a hacer hoy es ir a la mina Uff, uff, a esta entrada le falta algo O sea... O sea, a mí me va la sitio No, no, no Faltan ahí dos bloques de cristal Esto lo he dicho ya A ver O sea, o la casa tiene el tencejo o no No tienes que ir Voy a acabar el tejado, no sé, queda un poco raro Pero no sé, así no me gusta ¿Qué? No podemos hacer un tejado muy así Porque después si hay que ampliar la casa Ah, sí Ahora Bueno, el tejado este ya lo pondremos A ver qué pasa si nos falta algo Vale, vámonos a picar, Arturo Lo bueno que está en Sevilla Bueno, de... Que es igual, que eso ya iremos No, 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 Arturo, ya iremos Ya lo hacemos Vete bajando Vale Ahora vienes a buscarme Me meto por la esta de la izquierda, ¿vale? No te pierdas, ¿eh? No, pues, la vienes a rescatarme, tío Vale, lo que no he bajado Así, entonces, sí, de tiempo Es que no sé cómo será inteligente Porque se ve mucho más oscuro Pero bueno Espero que se vea bien Tío, es que Esto no ha sido un pestiño Empezar a pegar aquí a árbol Bueno, si veis que me falta la experiencia Es que me han matado Y Arturo me lo ha robado Me ha matado a un zombie Porque estaba desarmado Y mi perro, pues, estaba sentado ahí Tomando el sol, ¿eh? Me ha matado ¿Cómo se llamaba? ¿Ricardo se llamaba, no? No, Roberto ¿Eh? Roberto El perro se llamaba Roberto Es que se me ha olvidado, tío Oh, guiarros A mí me han matado tantas veces Que no se me han volvido a un hombre Así como para que se te olvide Te pegas la cara, tío Te mata y te pegas la cara Vale Vale, yo creo que ya A cuánto te lo haré Uy, lava Aquí ya, tío Qué rápido A ver, ahí me parece bien Guiarros Podría hacer falta... Ah, que me caigo Bueno, la dificultad es tan difícil, ¿eh? Pues que aún no lo sabía Me la juego Ah, ¿qué dices, tío? ¿Qué dices? Pero si no se toca andar la lava Casi me muero Y yo, pues, llevo una equipación mala Vale Aquí veo más hierro Tío, a ver si me tengo Joder, solo uno de invierno Eh, Arturo Antorchas Yo he traído poquísimas antorchas No me da cuenta ¿Qué dices? Porque no me da cuenta De las antorchas Yo he traído poquísimas Bájame, yo me sé Veinti o no O más Bueno, yo te voy dejando la huella por ahí Porque si no, no tiene emoción ¿Sabes? Te la dejas ahí tirada ¡Uff! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Bueno, un creeper ¡Uff! Bueno, entonces El creeper, yo no Que también me moraría Pero... ¡Ostras! Vale, encontro un montón de hierro aquí Vale, es que sería tope de alucinante, bro Vale, un zombie, tío El que me ha matado antes Buscando aquí ¡Ya! Y la guardia del scoof Vale, vale, vale Vale Bueno, antes se me voy a mucho machacar los botones Pero ahora ya me he puesto el micro más lejos Y espero que no se oiga Claro, es que me... Ah, vale, oigo un zombie O sea, tengo el volumen tan bajo Y encima oigo un zombie, tío Le voy a matar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, era ahí, tío En serio Dios, y encima pone... No reaparezcas, no reaparezcas No reaparezcas No reaparezcas No reaparezcas Sé por dónde iba, creo O sea, sé por dónde estaba La que me han dado Corre, vamos, vamos Sé por dónde era Hombre, es que un gameplay sin morir, tío No tiene gracia, joder Lo he hecho por el show, tío Lo he hecho por las visitas Yo no muero A ver, por aquí Por ahí no es Por aquí Y si no, tío Me veo un gameplay y fuera ¡Uh! Mira, aquí casi me muero Vale, me muero, tío Tío, mira, aquí casi me muero, me muero Yo también las opciones, tío Tío, o sea, lo sabéis Soy pro player y hago opciones Opciones, tú lo que vas a hacer es droga, tío Para tu gente Dios, Arturo, sálvame Arturo, Arturo, Arturo Está tocatísimo Oh, yo puedo de lado, chaval Es que soy Soy super vuah Calla, calla, callate, callate Mierda, me ha pillado Ah, corre jajaja corre mira la movente la movente ah ah estoy muerto azuro estoy muerto solo de mis pesas mis pesas mis pesas mis pesas a correr tranquilo dios tío he pasado me pasamos mal eh a ver a ver a todas estas tiramelas tirale a la cara ah 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 vale seguimos tengo 20 de hierro ya eh ah yo sigo esperando mira arturo estas ven por aquí ven conmigo tío vamos juntito vale me da miedo apoyo aéreo tío apoyo aéreo tío lo de mi anterior canal fue épico tío apoyo aéreo de repente pareces por el cielo picando tío no te acordarás seguro porque eres tonto pero bueno yo si que me acuerdo ah eh tu no me quedes del hierro quien mio vale yo se encontrar un spawn seria guay si 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 no se va a hacer una persona no tu no entiendes ni como no eres youtuber tío porque no me dices es que ves por eso tenemos que ir juntos tío porque tu es un cacho y no se si esta eh yo voy recogiendo los restos que ponga asi no voy buen chico vale por aqui tío creo que esta explorada no he visto mas caminos secundarios asi vale vale por aqui hay una tío es que no se va a la izquierda el maldito joder no 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 asi esta explorada a ver que haces tu por aqui vale nada tio es que la verdad es que podriamos salir ya porque tengo 25 de hierro y en parte nos la jugamos no hasta que no tengamos un stack pero para empezar tío multiskip si tuviesemos ya mas hierro en casa y tal pues vale pero es que tampoco veo nada tío y me he perdido joder vale he encontrado otro caminito a ver me pico la nariz me pico la nariz osea no me rasco la nariz ni me pico la nariz me pico la nariz al tiro que por aqui te voy dejando restos eh gracias eso si el hierro lo pico yo el hierro es mio es mio tesoro nooo me he atascado osea tu limita a tus chistes malos que chistes malos tío es que ni que fuese diciendo por ahi va un caracol y de rapa jajajajaja son chistes malos porque les pegan en el colegio jajajaja 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 dios que risa pero por tu no encuentro nada eh te lo juro esta mina esta muñequica si 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 punda 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 a ver pico este hierro y nos subimos ya porque antiroker esta ausente porque no le oigo y esta muerto siempre muere en todos los capitulos pero si que se mueve porque esta vivo jajajaja jajajaja venga tio me ero como un payaso ufff es que soy el dios del parkour tio dimelo dimelo es el dios del parkour qui jajajaja jajajajaja Tengo comida yo Gordo, comida ¿Dónde? Tengo la sensibilidad como hanga, tío Hanga Pero hanga debajo o hanga de alta Hanga que te calles, por favor Tío, vale, ¿por dónde podemos ir? O salimos de esta cueva Vamos a buscar la salida, tío No, ¿esa cueva? O sea, hay que salir bien, ¿sabes? Como la gente normal, tío Yo ya encontré una salida No, espera Mira, yo encontré una salida Eh, pero no vale picar para arriba Ya, ya, o sea, yo no pico para arriba No, ahí hay un agujero ¿Por dónde, tío? Hay un agujero de un... Hay un agujero de un blog Un agujero Es que hay casualidad Y se va rompiendo poco a poco, ¿no? No, tío Andalo ¿Qué te ladras? Venga, venga Como haya otro... A ver... Vale, quiero ir en otra salida No, mierda Arturo Saludame, tío Hala, por capullo Por salir antes, por salir sin mí Vale, tengo un montón de hierro eh Vale, un creeper ha... Un montón Explosionado En la gajera Ah, implosionado entonces No, implosionado es hacia adentro Ya, pero ha implosionado porque no ha hecho nada por fuera Pues ya está Pues ya está Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy a la mina A ver... Ey, aquí he instalado yo O sea, es que me salta un montón de hierro, tío, la que ya ha pasado, pero... ¿Qué haces? ¿Haces salto de... de un objeto de hierro? Oh, oh, qué máquina soy, tío, me he instalado ¿Qué te parece si vamos a... A un zombie Y... ¡plopa! Vaya, hostia, todo mi tío No, 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 no ¿Ya está? Vale, me encuentro otra mina Uff, qué guapa esta Vale, wow, super mina Hostia, dos creepers Vaya, cojones ¿Por qué falta aquí? ¿Falta sería falta de arena? Si no, mira... Has pillado tu arena de aquí, Arturo ¿Has pillado arena en general? Ahora mismo Tío, se ha teletransportado a un zombie a mi lado ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he quedado pillado, me he quedado pillado, me he quedado pillado! ¡Ah! ¡Me he quedado pillado, me he quedado pillado! ¡Waaah! ¡Dios! ¡Dios! Ya lo verás en el gameplay, tío Me he quedado súper pillado con un bloque Y de repente me salió un creeper, tío Y justo cuando el creeper iba a explotar me he salvado, tío ¡Dios! Lo he paso fatal, te lo juro Has sido muy épico ¿Dónde estas? Que si has ido épico Ahora, pero creo que estás cogido Vacas, vacas, muertas Ah, me ha robado a mi El este Que tenias como 5 niveles No, tenias 6 Ya, pero se convierten en menos Ya, pero hay que ver, tenia muchas Pues muere Vale, vale Tio, donde esta la casa Me he perdido Yo ya estoy aqui, tonto Si me hubiese seguido Ostras, una aldea, tio Espera Ven ahi, a explorar Pues no, este capítulo es de mineria Ya haremos una exploracion Ven a casa Ven a casa Vale, he encontrado una rabine Me da igual Lo que encuentres, tío Si Ah, ah, que quieras tu No, no, no Es la tercera vez que me va a matar un zombi Oh, que grande Se comen la carne de zombi Se comen la carne de zombi Oh, que grande Se comen la carne de zombi Ahora ya tenemos un uso para la carne de zombi Yo no tengo nada Osea Ostras, no tienes nada Es tonto Au Me ataca El zombi este se ha quedado Que caso que hace Que tonto, tío Tengo un lag, chaval Has muerto Tío, has muerto hace 10 horas, te lo juro ¿Esto es que está ahí arriba? Eh, no No Es un zombi, ¿no? Que se está construyendo aquí su casa Su apartamento Es una oveja, tío Es una oveja, tío Osea, que guapo una atalaya, tío Ostras, me veo dos por los lados, tío Qué guapo aquel de allí Tío, lo veo todo desde aquí Osea, es tan bueno A mi casa Tío, yo quiero mis cosas ¿Dónde están mis cosas? Au Vale Tu y tu conexión de mierda Yo encima Tío, osea Soy un golem de hierro No sé por qué voy a querer ponerme más hierro, tío Una armadura de hierro, tío Ah, soy súper fuerte Pero bueno, yo me hago ¿Te estás haciendo una armadura de hierro? Eh... No No ¿Por qué lo dices? Ni que hubiese dicho yo que me estoy estresando Una armadura de hierro Mierda, no es suficiente Para, para... No me hagas algo bonito, te voy a parar Para ti, pfff Nada Tío, me falta la bota Voy de descanso ¡Oh, cristales, cristales! ¡Ah! 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 Tío Es que, voy sin botas y me estoy dando cristales, tío De muera, eh Cállate un rato Que es guay Se da a cabo la gracia Perdón Perdón, lo sé Yo como soy youtuber, estoy haciendo aquí las armaduras y todo para mí Tío No haces a mí nada Ahora... Ahora voy cool, chaval Ahora... Suye el core X2 hierro Se lo pillas X2 Se va a comprar el Station Pass de los juegos Tupac Tupac Que no eres a línea ni el Willyrex, tío Deja de imitarle Tío, es que eres... Tío, es para, por favor Cállate, patrón de mierda Joder Que grande Que grande, que grande Que grande Que grande Es verdad, tío, me tienen tan pocos suscriptores, le hago una promoción Tío Y mis cosas, tío Han muerto Es que llevaba... Bueno, pues nada, el capítulo de hoy lo vamos a dejar por aquí Porque ya hemos ido a minar y todo eso, cosas guays Hemos... Hemos muerto una vez cada uno, todo eso creo que... No, yo me muerto dos veces, solo que una sin grabar No, en realidad he muerto creo que ya tres veces en la serie Grabando y sin grabar Eso es muy bueno En el siguiente capítulo intentaremos ir a exploración Y... Y no morir Y no morir Reto para el capítulo de... Vale, mierda, un creeper Ah, dos creepers Ves número 27 que mueres Ves número 28, ah, 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 ah 29 Uff No, no, no Tío No, no Acabo de grabar mi propia tumba No, he acabado mi propia tumba Ah Dios, no, no, por favor Para, 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 para Muérete, tío, tiene que ser épico Muérete, tiene que ser épico He acabado mi propia tumba casi, chaval Tío, yo he perdido Tío, yo he perdido mis... Bueno, no, no, en realidad me lo ha grabado un creeper Y yo me he metido así para ver si... Coraba Pero bueno Para ver si entraba Vamos a dejar el capítulo por aquí, chicos Así que si os ha gustado dadle a like Y si no, pues también Si no, van 5 rusos a vuestra casa Y os arrancan las piernas a bocaos, pero bueno Dios, tío, te vuelven a matar, que brincadores Por esto me he dejado de grabar Así que nada, chicos Uy, mierda